Un sujeto robó el stop de una camioneta que estaba dentro del parqueo de una vivienda ubicada en carretera Nueva a León. El hecho quedó captado en cámaras de seguridad. Los detalles con Yarit Zacalero. A eso de la una de la madrugada de este jueves, cámaras de seguridad grabaron el preciso momento en que un sujeto aún de identidad desconocida entra a una vivienda ubicada en el kilómetro 10 de la carretera Nueva a León. En el video se puede observar que el hombre portaba un saco blanco en sus manos, el cual utilizó para depositar el stop que había sustraído de una camioneta que se encontraba parqueada dentro de la residencia. Luego de cometer el hecho, el sujeto salió rápidamente de la casa tirándose de un pequeño muro. El otro stop de la camioneta Toyota Hilux color gris con placa número 262811 fue quebrado al momento de que éste quería robarlo. El afectado interpuso su denuncia ante las autoridades correspondientes, pero hasta el momento aún no dan con el paradero del individuo que cometió dicho robo, informó para Acción 10.